No sé por qué me estoy yendo. Un momento, y si me voy directamente a otro de los cuadros, al de la serpiente o al del fénix, este pájaro, directamente, ¿qué pasa? Que me mandan a la mierda, eso es lo que pasa. No iba a ser tan fácil. Eh, perdón, no quería. Hola, por cierto, no he hablado contigo. Son los cuatro dibujos que tiene él pintados, también, los cuatro luchadores. Está la serpiente ahí, vamos, supongo que el otro es el fénix, no lo sé. Vale, le he dado una carta más y sigue construyendo. Es justo la carta que necesito. Espero que no pase el toro y me las quito otra vez y vuelvan a sus cuadros. Como ocurra eso, me voy a cagar en todo por haberle hablado. Vale, le he dado una carta, pero la he puesto como 100. Me siento atropellado, vale. Bien, por lo menos no se desmonta ya la torre. Aunque está un poco torcida. Me cago en el toro, debería dejar de pasar por delante de su cuadro. Necesito este dinero y ya me voy a quitar de en medio. Vale, bien. Eh, ¿dónde estamos? No me voy a... No, sí, me voy a quitar el fuego, me voy a poner levitar, levitar. Corro más rápido. Por esto, del bolso todavía no he conseguido nada. Me vuelvo aquí. Odio, ese baile de separ era genial. Ya no me acordaba del baile de separ. Menuda canción, una obra de arte. A ver, ¿por ahí? ¿Aquí hay algo? Esa ventana parece que se pudiera abrir. ¡Ey, ey, ey! Oh, 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 oh. Quieto. Fuera de las calles. Ah, eso supongo que sea para bajar la escalera. Pero no me va a hacer falta, porque la tengo ya... Sí, era para bajar la escalera. No me hace falta. Vale. Enemigos, 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 enemigos. No enemigos. Vale. Ah, puto gato bomba. A ver. Pues tendré que ir para allá. Estaba corriendo yo en dirección contra el toro, ¿no? O sea que por aquí... Ah, claro. Se suponía que tenía que haber venido por aquí. Vale. Este era el otro camino. Voy a coger todo lo que vea. Para subir de nivel. Si puedo subir de nivel, me vendrá bien. ¿Esto me sirve para algo? Vamos a ir por los tejados. Va a ser una buena idea. Oh, oh. Vale, más vale correr. Móntate en esto. Bien. Espero que no haya que comprar muchos más cuadros. Por cierto, porque tengo nada más que 30 de dinero. Eso estaba pensando. Que justo lo acaban de decir. Espero no tener que salirme del mundo a coger dinero. Sería un cachondeo. Oh, Dios. Mujer, mujer. Oye, por favor. No, no me ha ayudado. Ah, me ha dejado aquí. Es un detalle por parte del toro. Vale, tenía que haber llegado ahí arriba. Vale, esa barra está demasiado baja. Madre mía. Qué poco ha faltado. Toro, pasa. Anda. 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 Qué bien. Un momento. Por abajo hay algo. Anda. Hay alcantarillas. Podría haber pasado mucho más. Ah. Sois muchísimo pesados. No os lo ha dicho nadie nunca. Gato bomba. ¿Por qué hay canastas de baloncesto dentro de las alcantarillas? ¿A lo que íbamos? Toda esta zona de aquí no sabía que existía. Me estoy sintiendo como si hubiera vuelto al instituto. Lo cual es raro porque solo tengo 10 años. Todo esto puede ser algún recuerdo del instituto, del Edgard. No sé qué tienen que ver las alcantarillas con el instituto, pero aquí hay un recuerdo que me gustaría ver. Guau, hay pupitres. ¿Ya? ¿Vas a dejar de correr? Estúpido cerdo. El lamento de Edgard. Lana por Edgard. No sé. Yana. No sé si se llamaba Yana o Lana o cómo. Se han casado. Es mucho más bajo de lo que pensaba. Me han tenido que poner un taburete. ¿Estás jugando al baloncesto? ¿Es algo del instituto? ¿Se han casado en el instituto? Parece un equipo de baloncesto, supongo. Espera un momento. Tienen los símbolos. Ah, son el toro que es Edgard, que es él. El tigre, la serpiente, supongo que sea el fénix y el dragón. O el águila. Y las animadoras. Sí, muy bien. Muy bien. Están de noviazgo ahora. Entonces lo de que se han casado es el final de la historia. ¿Y haciendo lucha libre? Entonces no es un equipo de baloncesto. Es una especie de equipo de lucha libre. Equipo de lucha. El baloncesto puede ser un poco pequeños. No, tío. Totalmente. Son uniformes de baloncesto. ¿Qué clase de deporte juegan ahí? Vamos, esos son uniformes de baloncesto. Si he visto alguna vez alguno. Pero ahí con el casco y haciendo lucha libre y todo esto, no sé muy bien qué pasa. No, la rosa no. Eso. Estupendo. Bien. Voy a seguir colismeando aquí abajo. Dios, estas puertas tienen que haber alguna forma de abrirlas. Las habrá, pero cuando vuelva... Ah, es verdad que ahora mi bola rompe cosas. Vale, por esta cantarilla puedo salir, pero no he entrado por aquí. Probablemente no me interese salir por aquí. Eso me parece interruptores, pero no tengo forma humana de darles. Estoy más adelante. Un momento. De hecho estoy en un callejón. Estoy en una zona segura aquí. No quiero estar aquí. Voy a bajar. Voy a ir por el otro sitio. No me digáis que han vuelto a respawnear los sensores de los huevos. Oigo gatos y sensores. Voy a salir por donde he entrado. Vale, eso ha sido muchísima suerte. Porque aquí tengo una carta y tal. Hola. Enseguida lucho contigo. Déjame que recoja... Oh, Dios. Hola, chicos. De vosotros precisamente estaba hablando. Ahora ya verás. No os jugaréis nada a que la salida de la cantarilla está aquí. Aquí delante. Vale. He dado una vuelta innecesaria, pero por si acaso no quería dejarme. Y aquí tendremos a otro perro, ¿verdad? Oh, es un dálmata. Y me vende un cuadro de 75 y un cuadro de 55. Me están inflando los precios una barbaridad. Oh, Dios santo. Espero que no sean obligatorios. Sean obligatorios. Ese es el problema. Necesito dinero. Una sandía. Uf, se rompe. Y aquí me dan muy poquito dinero. Tenemos un problema monetario. Espérate un momento. Tío, odio que el dinero huya de mí. Voy a romper todo lo que me encuentre a ver si consigo algo de pasta. Pero vamos, no tengo ni para comprar uno de ellos. Aquí podemos tener un teletransporte. Y podría salir y volver rápido. Pero sería un fastidio. Lampita. Pasionato. Creo que va a ser esta. Darme cuartos. Si esto con encontrar un par de... En el mundo real. Encontrar un par de... De estos de dinero me lo solucionaría. Pero... No me apetece. Bueno, vamos a ver si... Me podrían pagar algo por las peleas estas. Vamos para adentro. Lucho de gratis. Esto es ridículo. A ver cómo se mete con el fénix. Ah, es un águila. No es un fénix. Vale, al águila le podremos prender fuego también, imagino. ¿Eso es un traje o es pintura corporal? Que cabrón. Que cabrón. Eh... Soy invisible. Ah, mierda. No tengo puesto los poderes. Espera un momento. No me peguéis mientras estoy aquí pensativo. Eso. Fuego a todo. A ver. Corren más de lo que parece. Los fanegas estos. Da un poquito de fuego. Uy, ha salido loco con el globo. Que papá. Va a saltar encima mío, seguro. O va a ser... Ya ha llegado. Hijo de perra. ¿Cómo pueden volar meneando los brazos? De todas formas, ha sido un poco patético ese golpe. Te voy a seguir prendiendo fuego si no te importa. Vale. Ahí, toma un poco más. Au. Eso ha dolido un poquito más. Me encanta el gran nido que tiene. Eso del cielo. Ah, mira. Está la puerta ahí por donde sale. No he podido esquivar. Iba a decir. Probablemente tendrá que dar vueltas para esquivarlo. Y justo como te he dicho. Oh, el contrincante debería dar vueltas para esquivar. Se ve la sombra del tío ese. Para esquivar la acogida. Vale, bien. No es una pelea muy difícil. Si estoy mongeando, pues sí. Pero bueno. Por otro lado, también podría volver invisible. Que nunca... No me he hecho invisible en esta pelea todavía. Es más. ¿Me vas a coger ahora? Listo. Que eres un listo. Ya estás. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Cacá! Muy bien. Muy buen trabajo. ¡Cajajaj! Bien. Tres cartas de cuatro. Esto pinta bien. Parece que es bastante línea recta esta historia. Lo cual es bueno. Voy a coger la cuarta. No le voy a dar... Usa el escudo más a menudo. También debería. Pero lo malo es que solo puedo tener dos poderes y el de disparar. Y el de disparar no me lo quiero quitar. Creo que le he disparado algo que no debería. Así que en realidad tengo nada más que dos huecos para poderes. No me da mucho juego. Y necesito dinero. Necesito mucho dinero. Cuarenta y siete. Cuarenta y siete. Creo que puedo comprar dentro de poco uno de los... Uno de las... De los cuadros que me vendían. Pero tiene que haber un cuarto perro también. Y va a tener otros dos cuadros. No me salen las cuentas. Y Hacienda no perdona. ¿He luchado contra? No. Tengo que ir al cuadro lila. Pasa, toro. Pasa. No quiero problemas. Voy a romper todo lo que vea por el camino. Porque no me apetece nada tener que salir al mundo a posta para parmear. Es que es ridículo. ¿Te falta lo del principio? ¿El qué del principio? No, los cuadros... Pero uno de los... El cuadro del principio. Uno de ellos era gratis. Que es el que me ha desbloqueado en la calle. Y otro de los cuadros era la rosa. Que ya le he cogido. Porque la vendía el otro también. A ver si estos colores me dan dinero. No. 56. Con esto podía comprar un cuadro ya. No hará falta que salga al mundo con un poco de suerte. A ver. Por cierto, antes de nada voy a escalar esto. ¿Qué hay por aquí arriba? Ajá, una callejuela. Con un sensor de estos tocahuegos. Palomas. ¿Esto es la calle principal? No. Esto es otro callejón de estos. Otro gatete. Vaya. Hay más cosas de las que pensaba. Por aquí se puede continuar. A lo mejor no necesito los cuadros todavía. Si no me tengo que gastar el dinero no me lo voy a gastar. Voy a continuar mientras pueda. Que probablemente no sea mucho tiempo. Esto era para bajar el... Vamos a cambiar el poder como siempre. Por aquí. Por cierto, puedo atropellar a las cosas. Voy a darme el dinero más rápido. Por ahora no creo que tenga que salir. Lo iba. Podría comprar uno de los dos cuadros. 75 y 55. Podría comprarlo, pero... No me apetece. Me gustaría guardarme el dinero mientras pueda. Por cierto. Ahora que lo pienso. Se me ha olvidado hablar contigo. Hola. Edgar me manda. ¿Sabes el famoso pintor? ¿Qué tal un descuento? Edgar me ha enviado el famoso pintor. ¿Cómo se hace un descuento? ¿Famoso pintor? Edgar? Sí, claro. ¿Famoso pintor? Edgar, sí, claro. ¿No das descuentos? ¿O no crees que sea famoso? ¿No te das descuento? ¿O no crees que sea famoso? Era un equipo de lucha libre entonces. Dice, ah, lo siento. Pero comer todos los días en el despacho del laboratorio de arte o del profesor de arte no te convierte en famoso. Y además solo lo hizo para huir del equipo de lucha libre. O sea, los perros representan al equipo de lucha libre también. Y el equipo de lucha libre y los cuadros también. O sea, tiene algún problema también con el equipo de lucha. No es ninguna vergüenza esconderse de los luchadores. Son problemas, o sea, son... Vale, son demasiado problemáticos, especialmente los del tipo animal. ¿Qué te refieres con eso, con animales salvajes? ¿Como los perros? ¿Sabes que tienes algún problema conmigo ahora? No, quiere decir que los luchadores pueden ser duros y no quiere decir tú. No, es que ahora no crees que sea fuerte porque sea un dálmata. No todos podemos ser San Bernandos y Bulldogs. ¿Edgar ha tenido alguna vez algún problema con los luchadores? ¿Ha tenido alguna vez algún problema con los luchadores? No, no. En realidad, él era el capitán de su equipo de lucha libre. Él los llevó a las semifinales de un año estadounidense y luego... ¡Lo chocó! ¡Costó el equipo el todo el match! Vale. ¿Ha tenido alguna vez algún problema con los luchadores? No, de hecho era el capitán de su liga, de su equipo del instituto. Y los llevó a las semifinales. Lo que pasa es que en el combate, en el último combate, creo que dice que se atragantó y eso le hizo perder el combate. Entonces, perdieron. ¿Cómo que se... o que se ahogó? ¿Cómo? Es que le hicieron uno de esos... Un pilletripper o alguna cosa de esas. A ver que explique por qué. Vale, no, perdió porque le dejó la novia justo el día antes por el... Capitán de las animadoras o del equipo de animadores Y eso le destrozó y entonces el otro equipo le reventó Y eso hizo que todo su equipo y toda la escuela le odiara. ¡Qué triste! Especialmente después de que le pasara con... Todo eso con Dingo y Lampita. Con lo de la novia y eso. Que le pasó otra vez con la novia, con la mujer. Vale, o sea que lo de Dingo y Lampita son referencia de las animadoras Y a la... y a la novia. O sea que... Dingo y Lampita son inventados totalmente. Eh... vale. Y esto es que lo repita todo otra vez, así que nada. O sea, por cierto... Tengo unos picados originales aquí por si te interesan. No sé para qué necesitaría ninguna de estas dos cosas por ahora. Así que me voy a guardar el dinero porque tengo muy poco. Y solo me puedo permitir uno de los dos cuadros. Voy a seguir rompiendo todo lo que vea. Y no me va a dar dinero. Intentaré avanzar, pero lo más probable es que necesite alguna de esas cosas para poder avanzar. Dios, esto no... esto es el final. Creo que esto no va para... esto ya no va más. ¿Cómo habéis salido aquí otra vez? Cansaos, que sois unos cansaos. Vale, voy a hacer... voy a plataformear por donde podía plataformear antes. Que si no recuerdo mal, era por aquí. Pues ahora no sé, porque por ahí, por esa calle, parece que no llevo a ningún lado. No hay más sitios para saltar. O me he saltado algo antes... O tengo que venir por aquí. Lo cual es una probabilidad que existe. Vamos a bajar esto. Para poder subir más rápido luego. Vale, hay que ir por aquí arriba. Eso resuelve uno de los misterios. A ver, no te cueles ahí. O tal vez no hay que ir por aquí. No sé dónde tengo que ir. Ahí hay una verja por la que no puedo pasar. Y más para arriba tampoco veo ningún sitio. Y ahí no me puedo agarrar. Vamos a ver, rápido. Voy a arriesgarme. Casa. Vale. Había que hacerlo muy apurado. Había que ir por arriba para eso no te da tiempo a entrar. La cobra era el último que nos falta. Y aquí tenemos a... Otro de los perros.